Tras un sorpresivo operativo policial en la comuna de Villalegre, en la provincia de Linares, fue recapturado el reo José Salvador Muñoz, de 47 años, quien había escapado desde la casa del removido director regional de Gendarmería de la región de O'Higgins, coronel Ricardo Huerta, mientras efectuaba labores de aseo. El condenado había sido sacado por Huerta el mismo día desde la cárcel de Rengo. Muñoz, condenado por el delito de homicidio, fue detenido por efectivo de carabineros al interior del domicilio de su abuela, en el sector de Peñuelas, comuna de Villalegre, acá en la región del Maule. En la diligencia participaron más de una veintena de efectivos policiales quienes apoyados por el grupo de operaciones especiales Gópez de Carabineros Talca allanaron el inmueble. Según Carabineros, el prófugo no puso resistencia al arresto. No, no puso ninguna resistencia, se encuentra en excelentes condiciones, fue trasladado al servicio de urgencia, acá al hospital de San Javier se encuentra sin lesiones y en las próximas horas va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía y pasará a control de audiencia de detención. ¿Qué pasa si se encontraba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba realizando? Se encontraba durmiendo, se encontraba durmiendo cuando se percató de la presencia de carabineros así que no puso ninguna resistencia y lógicamente procedimos a notificarlo de sus derechos y posteriormente lo trasladamos por medida de seguridad acá a la quinta comisaría de San Javier. Muñoz Jara había sido condenado en el año 2012 por el delito de homicidio simple, además de contar con antecedentes delictuales por otros 14 delitos que lo hacían altamente peligroso. La audiencia en el Tribunal de Garantía de San Javier fue breve puesto que se trataba de un control de detención. Este fue puesto a control de detención el día de hoy, se pone a disposición del tribunal competente que es el de Rengo, que ellos son los que están investigando el eventual delito de quebrantamiento y tienen mayores antecedentes respecto de eso. Fue detenido en horas de la madrugada del día de hoy en el sector de Peñuelas de Villalegre por información que mantenía carabineros y esto fue en un domicilio familiar, específicamente se trataría de la abuela del condenado. La fuga de Muñoz Jara terminó con una investigación en contra del director regional de Gendarmería de la región de O'Higgins, coronel Ricardo Huerta, y el alcalde de la cárcel de Rengo, Felipe Correjo, ambos separados de sus respectivas funciones.